Hacer la entrega al Secretario de Agricultura una propuesta con relación a un convenio de introducción de semillas genéticas, un acuerdo que ha habido entre el Ministerio de Agricultura, la Monsanto y la Junta Agroempresarial Dominicana. Nosotros entendemos que esa introducción de semillas lesiona la semilla nativa, ese producto que de por tiempo hemos producido. La otra es que esa semilla tiene un paquete que ese paquete introduce y también lesiona la salud de la población. De su lado, Fátima Portorreal, ecologista y asesora del Movimiento de Articulación Nacional Campesina, expresó el por qué no se debe llevar a cabo el acuerdo con la empresa transnacional Monsanto. Los suelos se dañan, incluso se sabe por estudio genético que los suelos que donde hay semillas transgénicas sembradas o plantas sembradas se afectan hasta las bacterias que están en el suelo, porque el 80% de las semillas transgénicas tienen pesticidas, aparte de las transformaciones genéticas que cada semilla tiene, por ejemplo, introducen genes de animales, de murciélagos, de ratones, etc. Porque ellos están tratando de construir una semilla que sea fuerte a las especies que la atacan. Al hacer eso, lo que se está haciendo también es provocando que los insectos que son benéficos se destruyan y cada vez más esos insectos que son dañinos a la planta se hacen más fuertes. La dioxina y toda esa sustancia que contienen provocan cáncer en riñones e hígado y páncreas. Y ya hoy hay estudios.